¡Marvel vs Capcom Fighting Collection! ¡Arcade Classic! Y por fin el milagro se hizo, estamos en ese universo muchachos en el que tenemos una nueva colección de Marvel vs Capcom después de mil años, después de fácil unos 15 años de estar esperando esta versión, por fin la tenemos aquí y es un sueño, parece que no es la realidad muchachos pero estamos en ese universo, ¡claro que sí! ¡Bienvenidos a los bancos! Yo soy Rebelinski, ahí están mis redes sociales por si me quieren seguir y ojito, ojito con esto, les voy a dar un poquito de las impresiones, nada más porque hay milas de reviews en todo el internet, entonces para que no estemos repitiendo lo mismo, más bien como la experiencia muchachos que tuvimos, ya lo probé desde ayer en la madrugada un ratito y hoy otro ratito en la mañana amigos, entonces más o menos ya vi por dónde, ya vi por dónde se manejan estos hilos y en primero se parece mucho, si ustedes están familiarizados con el Fighting Collection 1 que es donde salen los de Darkstalkers, todos esos de Vampire Saber, pues unos clásicos ahí muy buenos, la interfaz del juego es idéntica, es idéntica a ese juego, entonces más o menos por ahí va, solo que la diferencia es que aquí hay unos juegazos impresionantes, no que no sean malos Darkstalkers y demás, pero pues Marvel vs Capcom es de otro nivel, es otra sustancia, es increíble, aparte pues trae todo como toda la historia, ¿no? que es primero el Children of the Atom, el X-Men Children of the Atom, que ahí empezaron a resurgir, que son los mismos que hicieron Street Fighter 2, ese fue su último juego, bueno el siguiente juego de Street Fighter 2, fueron los X-Men Children of the Atom, después el Marvel Super Heroes, también maldita belleza, maldita joya, lo que me encanta de esto es que ya tienes, tienes los personajes ocultos, tienes unos personajes que nunca habías podido jugar con ellos como Anita, está obscena, hasta yo que soy manco hice Perfect, entonces está muy fácil de usar, también tienes a Thanos y a Doom, que no los podías usar antes en ese juego y ya los puedes seleccionar, aparte ya usas las gemas del infinito, es una joya, pues ya saben, el juego como tal, es la versión de Arcade, muchachos, creo que todas las versiones son las de Arcade, pero está muy bien, lo único de todas las versiones que no está, a lo mejor el único ahí negrito en el arroz, es que no tienes como esas versiones de Survival que antes podías usar, todas estas ondas, como minicositas por hacer, aquí no las tienes en estas versiones, pero no importa, lo que sí puedes hacer es jugar online, solo que, no sé si fue, hoy ya no pude checarlo, pero ayer en la madrugada, no sé si fue por el inicio del, de aquí, del juego, que están ahí viendo qué onda, pero no pude jugar online, al menos en la primera hora, me quedé ahí esperando y no pasó nada, eran los búhos, muchachos, ahí empezaron a sonar los grillos, pero bueno, ojalá que lo arreglen, ojalá que solo haya sido como de actualizaciones y que ahorita ya todo funcione ahí perfectamente, pero el juego como tal es una belleza, o sea, todo, todas las colecciones han estado muy bien, puedes cambiarle los filtros, muchachos, ahí al, a este, a cualquier juego, la verdad se ve muy chido, se ve como si lo tuvieras, no sé, en una televisión de bulbos, o en, en una maquinita arcade, eh, tienes como seis o siete opciones diferentes de filtros, o si no le quieres, este, poner nada de filtro, también se ve, se ve muy bien, se ve muy limpio, me agrada, me agrada bastante cómo se ve la jugabilidad, está increíble, la verdad ahí, de todos los juegos, eh, probé uno, cada uno, por separado, y todo se sentía, eh, súper, súper, súper bien, eh, lo que sí pude hacer es que jugué con Tristy, jugamos unas partidas online del Marvel contra Capcom, y parecía que estábamos al lado, eh, o sea, el Rodman Network, sí se puede ver, eh, se siente perfecto, también otra cosa que me gustó bastante fue, eh, que tienes como un museo, una galería del, del arte de todos los juegos, de lo que venía antes, en los libritos, en revistas, eh, todo eso, y es espectacular, el arte, no saben qué belleza, eh, aparte, inicias el juego y te ponían un arte de todo, toda la saga, toda la colección, posiblemente sea la miniatura, que se ve hermoso, se ve chingoncísimo, entonces, ahí, espérenlo, espérenlo, eh, la verdad, muy buen trabajo de, de esa parte, muchachos, la jugabilidad, pues, obviamente, muy buena, eh, se ve que es como en los juegos antiguos, no le hicieron mucha, mucha mezcla, eh, el, el, el X-Men contra Street Fighter, también se ve bellísimo, tiene los personajes ocultos, también tienes versiones japonesas y versiones en inglés del juego, se cuenta, si vas a la versión japonesa del Marvel contra Street Fighter, no es cierto, del Marvel contra Capcom, pues, vas a tener ahí a Norimaru, que era el personaje este cómico, que, era un comediante de Japón, es un comediante de Japón, y este, era solo para, para la versión japonesa, ya lo podemos obtener acá, ya puedes jugar con él, eh, de este lado del mundo, ¿no? Entonces, la verdad, muy, muy buen trabajo, ahí, eh, todos los desbloqueables de todos los personajes, el Marvel contra Capcom 2, pues, sin que se diga, una belleza, el soundtrack, tienes ahí una biblioteca completa con todo, el soundtrack del juego, de los juegos, entonces, eh, da para mucho contenido, muchachos, es, es increíble, es un milagro que tengamos ya en nuestras manos, este maldito juegazo, le vamos a dar caña, muchachos, a todo lo que da, claro que sí, porque es uno de los juegos de mi infancia, yo creo que gracias a este tipo de juegos, eh, fue que me hice fan de los fighting games, entonces, hay que darle caña, eh, cómprenlo, disfrútenlo, para jugar online, las partidas, ahí va a estar chingoncísimo, eh, seguramente vamos a traer, seguramente, ya vi que algunos pro players empezaron a jugar el juego, entonces, vamos a empezar a traer casteos al respecto, amigos, pero, ahora sí que, ya, en conclusión, es un gran, un gran, una gran colección, amigos, es algo que deben de tener si eres fan de este tipo de juegos, y no te lo puedes perder, le doy un 9.5 de calificación, porque es una belleza, es una joya, pruebenlo, jueguenlo, y disfrútenlo, y espero que pasen muchas horas de ocio, como nosotros, los mancos, amigos, y hay que darle, si quieren retas, déjenlo ahí en los comentarios, y nos aventamos unas retas, obviamente, claro que sí, y pues eso es todo, eso es en puntos generales, muchachos, no, no me voy a ahondar más, este, en, en, todo lo demás, porque hay un stream ahí de Tristy, que se metió completamente de lleno ahí al video, digo, al, al juego, entonces ahí para que lo chequen también, ahí los voy a dejar al final, en la descripción, digo, de, del video, esa miniatura, para que lo revisen, muchachos, y pues bueno, eso es todo, eh, yo soy Revelo, esos son mis redes sociales, y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos fucking mancos, 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 nos vemos la próxima, bye, les dejo al final unos dos o tres combates que tuvimos el Tristy y yo, para que vean lo mancos que somos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ko! ¡Captain America, win! ¡Gracias! ¡Lenven! ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Spyder sense is tingling! ¡Gamon mon ami! ¡FIGHT! ¡First pass! ¡Lenven! ¡Cuidado! ¡Lenven! ¡Neximos spider! ¡Lenven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!